¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Hay alguna persona herida ahí ustedes? Graba, graba, si quieres te doy grabando y luego te paso ¿Usted está manejando el carro? Está completamente ebrio, la chica ya está esbria aquí ¿Usted estaba en el vehículo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Ese qué quiere? ¿Qué? Se echaba en el volante y... Fue todo. Yo tuve la culpa, está bien, yo tuve la culpa. Tengo que espalgar, tengo que espalgar. Y no me graves, ve. Él... ¿Pedió alguna fructura a la población? Por favor, las franitas... Algunos, los fines de semana, todos... La Policia de Policia, ...en un grupo de grandes pacientes, siempre van con los sueños con la gente de la ventana y de la ventana y de la ventana, y es posible que se le acostuma a la ventana y el bolso, se lo borrillo, pero, por el momento, que la gente tiene la ventana y la ventana, que se no lo está, lo mejor sigue lo que le ponemos a perder, como se merece, por el tiempo que se muere más lejos de esto, como el parcial.